Muy buenas gente, vamos a echar una carrera por vueltas La primera porque no he echado ninguna todavía No sé cómo funciona esto de las carreras por vueltas, madre mía Es un Formula 1 lo que tenemos aquí Oh, qué guapo, te va poniendo ahí... Madre mía, esto de... Oh, esto va a ser complicado, ¿eh? ¿Cuántas vueltas hay que dar? Es mi pregunta Vale, por ahora vamos a los primeros Lo que no sé es si se podrá sabotear los coches de los demás Molaría Punto de control junto de 12, vale Vuelta primera Vale Aquí tenemos otro de los papelitos Su coche parece que corre más Así que nosotros vamos a tener que ganar en... Recortando y eso Mi coche está ya destrozado, ¿eh? O sea... Como no se arregle esto en cada vuelta o algo así Voy a estar muy jodido Vale ¿Ves? Su coche corre más Igual es porque mi coche está ya muy cascado No sé Puede ser también eso, ¿eh? Que... Que el coche cuando... Cuanto más lo revientes a golpes Corra menos, ¿no? Sinceramente no sé si eso pasa Vale Pero... Madre mía, ¿eh? Mira las ruedas Es que van haciendo así O sea... Vale Aquí me adelanta él Vale Si lo estampas con la pared No... No pueden hacer mucho A ver Y si me pongo delante Tampoco Tampoco me puedo adelantar Así que vamos a... Cerrarle ¡Eh, eh, eh! Que se descontrola el coche, ¿eh? Se descontrola el coche Vale Madre mía Madre mía Que me embisten Pero que... Que cerdos, ¿no? Embistiendo a... A los demás coches Y yo que no quería Embestirles ni nada O sea... Era una carrera limpia Ahora me empiezan a disparar Y todo Y ya lo flipo Madre mía El coche está súper cascado Pero le saco bastante ventaja ahora Vale, vale, vale Le saco ventaja Le saco ventaja Ahora en esta recta aquí Me cogerá... Un poquito Porque como corren más Si, me cogen Pero vamos De lejos me cogen Aquí nos ponemos delante Como antes Para que no... Para que no nos adelanten Haciendo la... La guarrísima Pasamos por aquí Atropellamos al señor Madre mía Vale Llegamos primeros Llegamos primeros Llegamos primeros Perfecto Uf Es complicado, ¿eh? Porque sus coches corren más ¿Eh? ¿Cómo? Se le ha petado la voz ahí Vale Ganamos esa Aquí tenemos un fallo de Elix Voy a cogerlo No, no voy a cogerlo Ya lo cogeré otro día Ahora quiero terminar la misión Wow Están aquí todas Vale Vamos a esta atalaya Porque había aquí dos misiones ¿Cuál coger? La que más cerca esté Miro los metros ahora La que más cerca esté Pues es acojo Soltarte una tirolina Para pasar al modo parkour Sin interrupción Pues vale Me parece perfecto A ver ¿Dónde están? Esta Vale Esta está más cerca Pues voy a esta Yo Jamás entenderé esto De los saltos de fe Ahora Madre mía Ya ha costado Vale No hay ningún secreto Aquí en la En la fuente No Nada Hay coches tampoco Para poder Mangar Hay un club de la lucha Aquí también Ahí en este callejón Igual tenía que haberlo hecho Bueno Después de la misión Si nos deja por aquí cerca Era de gratis Me apetecía Sin conquistar Aquí Eh Madre mía Me atropella Le voy a denunciar A ver Dickens Ah Ya recuerdo Cuando Nos inmunotizó El hombre ese Más víctimas Un reloj de plata El sonido de una campana Y una sombra Es que Un objeto plateado Y una campana La verdad Es que parece cansado Menuda droga Sí Estoy muy muy cansado Menuda droga Y ahora Va usted a hacer Un trabajito Para mí ¿Verdad? Ahora Voy a hacer Un trabajito Para mí No sé si está Hipnotizado O borracho O drogado Por su culpa He perdido dinero Por tanto Creo que es justo Que llene mis arcas Con donaciones De los buenos Samaritanos De Londres Vale Va a robar dinero Para mí ¿Verdad? Sí Robaré Dinero Para mí Ya podía haberme quedado Con un poquito De dinero Roba a los ciudadanos Ricos O sea Tengo que hacer Una misión Con esta visión De drogadicto Que marea Un montón Encima Para el tonto Ese ¿No quieres robar? Esas finquitas Privadas Los ricos A ver No Tienes que saltar Para otro lado Jacob Ya O sea Hasta que flipas De drogado Pero puedes saltar Y hacer cosas Así como Parkour Es el mejor Del mundo Tío Vale Hay que seguirles Y mantenerlo De robar Ayuda Me roban Ayuda Me roban Y el policía Está al lado Y pasa de mí ¿Sabes? Vale Igual toda esta policía Cuando roba a todos Me detienen ¿Y cómo sé que este tío Es rico? Habla con el indotizador O sea Ya sé que es el indotizador ¿Eso qué es? Aquí hay una carta Voy a cogerlo Vale Perfecto Supongo que ese objeto Se podrá coger En cualquier parte Vale Está aquí dentro Escúchate Vale Qué cerdo Creía que me pillaba La policía Pero Hace que se entreguen Automáticamente Y cuando se entregue Va a bailar Como una gallina En la comisaría Que hijo de la gran puta Qué cabrón Me ha dado Un susto De muerte Estaba hablando Sobre un hombre Llamado Ezio Es un Es un Es un coche Vamos a Vamos a Reventar Vamos por aquí Vale Madre mía Cómo conduzco ya Hay otra carta De esas Ahora la cojo Bueno Voy a cogerla ahora Antes Antes que nada Para que no se me olvide Ya que está aquí al lado Tampoco me cuesta ¿Dónde está? Ah vale Aquí en el borde No la veía Como justo brillaba Esa parte Vale Fijamos el coche Lo tenemos Súper bien Apartado Aquí en medio De la calle Pero bueno Como no me han puesto Multa No pasa nada A ver Eh Mira Está con unos Blighters ahí No me deja subir ¿Cómo? Sí Me he equivocado Anda Anda Oh espera No es verdad Sorpresa A ver por donde me persiguen Ah yo si pueden saltar la valla ¿No? Otra vez Que pesado No es así Joven Sí Me he equivocado Que pesado Déjame en paz Vive tu vida Tú solo Oh espera No es verdad No hombre Este se queda aquí Aquí con el humito Ahora quiere soltarme ¿Verdad? No soy italiano Lo reconozco Eso no era una farsa A nadie le interesa Un hipnotizador británico Le daré todo lo que quiera Quiero que cierre el pico Conoce a un tal doctor John Elliot Nunca he oído ese nombre Calma Soy una persona mayor Encima Encima ni era italiano Qué decepción Su mierda De acento Pues a la policía A la policía Que vas Estoy rompiendo un poco El material de la ciudad Pero no importa Acá para un super asesino Los rugs Que me cierran el camino No entiendo el porqué El problema tienen conmigo Vale Está aquí cerca ya Perfecto Perfecto Mira, mira que giro Mira que giro Madre mía Perfecto A ver ¿De verdad es necesario? Si tío Es necesario Vamos a meternos por aquí Pero qué cojones ¿Cómo ha muerto? ¿Qué cojones? O sea Se tropieza y se mata Él solo Qué estúpido Qué estúpido todo O sea Qué ridículo Cómo te mueres Por Por tropezarte De repente De repente Ha hecho Algo así Y se ha muerto Qué absurdo Qué absurdo No lo entiendo No lo entiendo Sinceramente ¿Dónde está? Ahí arriba Pero ¿Qué cojones Hace arriba Tío Entrar A ver Yo lo que quiero Es el cofre A mí Dejarme en paz Pero esto ¿Pero qué hace este hombre Aquí arriba? ¿Dónde está el cofre? Que es lo importante Ahí está Vale Vale Aquí está esto Cogemos el cofre Y aquí no hay nada ¿Dónde está? Está aquí Le he matado Sin querer Le he matado Sin querer Vaya Es que me ha puesto Eso de matar A los dos Y Y les ha matado A los dos Efectivamente Ay Así no se puede No se puede Hacer una misión Si todo el rato Matas al blanco Madre mía Ya subió todo A ver Sube por aquí Me parece Me parece Que se ha equivocado No es así Voy a Voy a noquearle Y fuera Me da igual ya Que pesado El hombre ese Por Dios A ver Venga Muerte ya Vamos a subir Por aquí No puedo tirar bombas Dentro Ni nada Claro Claro ¿Cómo entras? Ahí Si Solo está esta ventana Me he dado la vuelta Que pesadilla Porque el tonto este Se muere No se si puede tirar Bombas de humo Allá arriba A ver Voy a entrar Por esta ventana Que es el piso de abajo Vale Y se puede subir ¿No? Vale Perfecto Ahora Aún más de humo Que no me ha visto Que no me ha visto Que pesadilla De 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 Misión Ah Espera No es verdad No me digas A ver Compañero Sube Pesado ¿Quieres entrar por aquí? ¿Hay alguien más en la casa? Su madre Mira Osea Le estoy noqueando Y me hipnotiza ¿No es así? Joven Sí Me he equivocado Que pesadilla De misión Por Dios ¿Me estás diciendo En serio Que Mira un perrillo Ah no Es una rata Bueno da igual A ver Jacob Fry Estoy hasta los pies Ya de esta misión ¿Puedes acabarla? Por favor Una bomba de humo aquí Y otra bomba de humo ahí Ahora quieres soltarme ¿Verdad? No soy italiano Lo reconozco Eso no era una farsa A nadie le interesa Un hipnotizador británico Cállese Le daré todo lo que quiera Quiero que cierre el pico Y como salgo de aquí Ah vale Nunca he oído ese nombre ¿De verdad creía Que la hipnosis funcionaría? ¿Cómo se atreve? Soy hipnotizador La verdad es que sí Es hipnotizador Porque me ha hipnotizado Un par de veces Que claro Ahora el tonto de lava Me hipnotiza ¿No? A ver, corre Estoy seguro De que corro Más deprisa Que usted A ver, invístele Me da igual el resto Ahí no A ver ¿Esto tienen para meterlo? Madre mía Que misión Más coñazo Por Dios Vale Fuera Es un imbécil Eso es lo que es Un imbécil Y un pesado A ver si ahora no se muere Porque se tropieza Madre mía Menudo parrela Tanto hipnotizador Y tanta cosa Luego te mueres Porque te tropiezas Pues vale O sea Que cosa más absurda Por Dios Vale A ver Tomamos esta curva No la voy a poder tomar bien Pero Bueno Espérate Voy a sacarle aquí Donde hay Hueco libre Mira Aquí hay 500 kilómetros De hueco libre ¿No podemos llegar A un acuerdo? No Espérate A ver si se va a caer todavía A ver Cuidado con el escalón No te tropices Que es medio Hora de confesar Y liberar A las personas Que ha hechizado ¿Se ha quedado pillado La vista de Águila? Vale No está Uff Menos mal Recuerdo Que pasa Cerca de todas las misiones Hay un Hay un club de la lucha Bueno Lo dejaré para el siguiente Que este Se ha alargado ya Un poquito más Asusta a los matones Espera Espera Que tengo que asustar a los matones Ahí está Pues nada Espero que Os haya molado Y que no os haya Comido a la cabeza Tanto como a mí Esta misión Y nada Espero Eso Nos vemos en la próxima